En el país importada, una noticia con respecto a Grecia que dice Tsipras elige a dos radicales para negociar con Bruselas. El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, formó ayer gobierno con casi la mitad de carteras que es su predecesor. Al frente de su equipo económico están los ministros Yanis Varoufakis y Yanis Dragasakis, muy críticos con los recortes. Ambo negociarán con Bruselas, no hay ninguna mujer en el gabinete. El nuevo gobierno griego se estrena con tres superministerios económicos. Camenos, líder de los nacionalistas de derecha, es el nuevo titular de defensa. Tsipras reduce de 20 a 11 los departamentos del Ejecutivo eleno. El gabinete es solo masculino, la Cámara tiene menos de 23 de diputadas. Por otro lado, sigue los titulares del Página 5, que dice Europa, apremia a Tsipras para que aclare sus planes. La banca elena se desploma en bolsa por las dudas acerca de la financiación del BCE y la fuga de capitales. Por otro lado, también hay un artículo de Joaquín Estefanía, que habla del ministro de Economía, el nuevo ministro Yanis Varoufakis, que titula Cigarras y hormigas. Bien, de acuerdo, basta, porque es una opinión. Pero sí, lo he leído y es interesante. Vamos a comentar, uno, que no haya ni una sola mujer el ministro, eso no está mal, eso a mí me agrada. No porque sea machista, sino porque si no hay mujeres, que tengan la preparación política que tienen los que han sido elegidos para desarrollar una ideología determinada, pues está bien que no haya mujeres de cuota. Sí, vamos, que no implica ningún complejo. No, no, está muy bien, aunque creo que han elegido presidente de la Cámara a una mujer. Pero bien, eso está bien. Seguíamos. Lo principal es que, como es una alianza, y una alianza no contra Natura, sino a favor de Natura, porque es la alianza del nacionalismo de derechas con el nacionalismo de izquierda, es, como dije ayer, la metáfora mejor es que Siripa ha hecho, como Franco, un decreto de unificación de requeté y falange. ¿Reketé? ¿Quiénes son los requetés? Los tradicionalistas. ¿Quién? Pues este, el nuevo Camenos, líder de los nacionalistas de derecha. ¿Y quién es Siripa? El líder de los nacionalistas de izquierda. Falangista, es decir, el requeté y el falangista, Franco, unificación. Pero como no se fían, tampoco se fiaba a Franco, ni Fas Conde se fiaba de José Antonio, todo esto lo conozco muy bien, porque son los precedentes de la guerra civil. Pero como no se fían, ¿qué ha hecho Siripa? Pues que a su lado, para vigilarlo bien, ha puesto a uno de la formación de Camenos. Y al lado de Camenos, que tiene el segundo puesto, a uno de su propia formación, para estar vigilando a estos aliados. Y eso está bien, pero quiere decir que todavía no hay confianza de la unificación. De momento están unidos, pero no unificados.